Durante un concurrido acto fue lanzado al mercado de los Estados Unidos el sabroso chocolate La Criollita de origen dominicano. Al evento asistieron los principales ejecutivos de la empresa Pro Agro Dominicana, así como el representante del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana, señor Juan Aquino. Es una realidad que su chocolate La Criollita llega a Estados Unidos aquí, a esta gran comunidad de dominicanos y dominicanas, a quedarse. Sabemos que es el chocolate que ha venido el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana apoyando. Ahora queremos nosotros que la comunidad de dominicanos y dominicanas, la comunidad latina en general y americana, les dé esa gran bienvenida comenzando a partir de mañana temprano a tomar chocolate caliente La Criollita. El presidente de Pro Agro Dominicana, licenciado José Luciano, habló acerca de cómo nació la idea y el proceso de elaboración de producir el chocolate La Criollita. Desarrollamos una marca que se llama La Criollita, donde empacamos leche, harina de maíz, avena, preparado lácteo y el chocolate que ustedes van a probar. Sin embargo, decidimos hacer ese chocolate después de 45 años de tener la receta. A el acto de lanzamiento de este delicioso chocolate dominicano se desarrolló en los salones del restaurante Área 809, localizado en el corazón del Alto Manhattan. Ese chocolate le gusta al mundo entero, está en Rusia, está en Rusia, yo no he ido a Rusia. Hicimos un convenio de un millón de dólares con los rusos y están haciendo estudios a ver si ya anteriormente se había llevado ese chocolate, se había exportado el chocolate allá, porque les recuerda lo mismo que a nosotros. ¿De edad qué? ¿Qué le da? Seguiría. Y nostalgia también. Todo el que prueba tres veces ese chocolate, en la noche se despierta a buscar un juguete. Así que contamos con todo el apoyo de ustedes, no solamente para apoyarnos a Indira y a mí, van a apoyar a la República Dominicana. Así como tiene el chocolate en la bandera de la República Dominicana y el símbolo de Libia, que fue quien dio la tecnología, para que siga creciendo nuestro país, así como está creciendo nuestra economía, un 7.4% por encima del promedio de todo lo que es Latinoamérica. Tienen un país maravilloso ustedes, igual que nosotros. Allá hay gente que necesita seguir produciendo. Y yo creo que es un buen escenario. Pongan un granito de arena en esta empresa, que nosotros nos vamos a encargar de contagiar a todas las pibes que hay en la República Dominicana para que puedan cumplir con sus sueños. Así como nosotros, hay miles de emprendedores en la República Dominicana esperando la oportunidad que nosotros encontramos. Ayudémonos a que ellos también tengan la oportunidad. La señora Lilian Santana, encargada de mercadeo de la empresa, se refirió a la forma en que se ha distribuido el chocolate La Criollita, así como destacó la calidad del cacao con que se elabora el chocolate La Criollita. Los asistentes al acto tuvieron la oportunidad de degustar una sabrosa taza de este delicioso chocolate.